El Centro de Formación Artesanal Particular Mercedes Castillo, ubicado en la Casa de la Cultura Huarancahuasi, abre sus puertas a señoritas a inscribirse en el curso de belleza. El Centro de Formación Artesanal Particular Mercedes Castillo Salas tiene la oportunidad de brindar a la ciudadanía la carrera de belleza, la misma que funciona en la modalidad de dos años presencial, de lunes a viernes. Es una gran oportunidad que las personas tienen en este momento como para poder sacar un título profesional. Nosotros tenemos el aval de la Junta del Artesano y el aval del Ministerio de Trabajo. En este momento las señoras ya están en esas condiciones de poder trabajar en el área de manicure. Igual aprovecho la oportunidad para invitarle a la ciudadanía, a los jóvenes, a las señoritas de estudiantes. Nosotros estamos dando los servicios de manicure gratuitamente, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Aprovecho la oportunidad para invitarles a las personas que se vengan a matricular, hombres y mujeres, porque esta carrera es para los dos sexos, no hay ningún inconveniente. Entonces nosotros acá con las puertas abiertas de la institución y nuestro corazón más grande para poderle recibir. Aproximadamente 28 mujeres con sueños emprendedores reciben el curso en la rama de belleza. Cabe recalcar que la edad no tiene límite para aprovechar estos tiempos libres en emprender nuevos sueños y nuevas oportunidades para un futuro mejor. Este curso que estoy siguiendo para mí ha sido muy bueno, un reto más en mi vida. Aquí lo que aprendemos es muy maravilloso, hermoso, tenemos una buena maestra, no más que maestra, una amiga y estoy muy feliz. Tenemos mucho conocimiento para formar nuestra propia empresa, nuestro negocio a futuro. Las jóvenes practicantes se sienten conformes con la enseñanza de quienes están al frente. Además sueñan con emprender su propio negocio, no sin antes desaprovechar lo aprendido. De esta manera la Casa de la Cultura Guarancahuasi forma hombres y mujeres artesanos con camino al progreso y bienestar. Aprender un poco más de lo que el de la rama que a mí me ha gustado, seguir belleza. Y justo estoy ahorita reforzando mis conocimientos de un curso que seguí con la licenciada NIT. Y ahorita tengo la posibilidad de sacar en dos años mi título de ser maestra artesanal en la rama de belleza. A futuro me va a servir para mí porque yo voy a poder poner mi propio negocio y voy a poder tener mis recursos para yo salir adelante y salir con mi familia. Para Canal 5 Municipal informó Gladys Limigüano.